Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como tener la Play Store en tu computadora con Windows de forma rápida y sencilla Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La Google Play Store es la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos Android Donde puedes descargar y disfrutar de millones de aplicaciones, juegos, libros y más Sin embargo, a veces es útil poder acceder a la Play Store desde una computadora con Windows Ya sea para usar aplicaciones móviles en una pantalla más grande O simplemente para jugar tus juegos favoritos sin depender de un dispositivo Android Afortunadamente existen algunas formas rápidas y sencillas de instalar y usar la Play Store en tu computadora con Windows Ahora te voy a mostrar como hacerlo de forma fácil y efectiva, presta mucha atención Muy bien, algo que debemos tener presente es irnos a nuestro navegador web Vamos a colocar Google Play Store si solamente queremos descargar algunas aplicaciones de la Play Store Por ejemplo, si le damos aquí, nos vamos a Windows, aquí está Y estas son algunas de las aplicaciones que podemos descargar exactamente aquí para obtenerla desde Windows Si cogemos por ejemplo esta, le damos clic aquí donde dice instalar en Windows Y esperamos a que empiece a descargar y luego a instalar Ahí está, miren que ya está descargando en el gestor de descarga Muy bien Ahora simplemente nos vamos al escritorio Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a colocar BlueStack que es un emulador Para computadora con la versión de Android Ahí está, dice BlueStack la mejor plataforma de juegos móviles Vamos a descargarla aquí, dice BlueStack 10 o X como se llama actualmente Y una vez que ya lo hayamos hecho en el gestor de descarga se nos va a salir Aquí está, vamos a abrirla y le damos doble clic aquí en el icono de BlueStack X Y como pueden observar esperamos a que empiece a cargar nuestra aplicación o nuestro emulador Ahí dice que es el reproductor de aplicaciones número uno del mundo Vamos a esperar a que cargue, muy bien, ya cargó En este caso como pueden observar ya tenemos nuestra Play Store en nuestra computadora Ahora simplemente en el buscador, la barrita de búsqueda que se encuentra arriba Ya podemos descargar cualquier aplicación o cualquier juego que queramos En este caso vamos a instalar este Y miren que si le damos ahí en instalar Dice que ya se está actualizando de forma efectiva Miren, y ya ahí podemos disfrutar de las aplicaciones En resumen, tener la Play Store en tu computadora con Windows Es una excelente manera de aprovechar al máximo las aplicaciones y juegos de Android En una pantalla mucho más grande y con mayor potencia Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente Puedes configurar rápidamente un emulador de Android Iniciar sesión en la Play Store y comenzar a descargar tus aplicaciones favoritas Ya sea que estés usando cualquier emulador como BlueStack, Notts Player o cualquier otro Este método te va a permitir disfrutar de la amplia variedad de contenido disponible en la Play Store Directamente desde tu computadora No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós